Y continuamos acá con mucho más de Somo Seco y vamos a dar de lugar, como siempre hacemos, a la cultura, al teatro. Al teatro independiente de la ciudad de Rosario que tiene una cantidad de talento que es enorme, que es encomiable. Rosario es una cantera de artistas que brotan y que salen y que riegan nuestro suelo de arte, de talento, de dramatismo. Dramatismo en el sentido de lo dramático del teatro, de la actuación. Y estamos aquí con una de las grandes exponentes que yo considero que es del Teatro Rosarino. Nos viene a visitar Mariana Alfonso. ¿Cómo estás? Hola, Lucas. Encantada. Encantada. Muy bien. Gracias por venir. Antes que nada eso. Gracias por venir. Te felicitamos por tu nominación a los Premios Estrella de Mar. La verdad, un lujo. Un lujo tenerte acá y que vayas a compartirnos también todo lo que es parte de tu carrera, parte de todos los proyectos que estás haciendo en proceso de laboratorio, podríamos decir. ¿En qué andas actualmente, María? Porque sé que estás con un par de obras, con un par de proyectos ahí. Estoy con Doña Rosita, la obra que fue nominada a los Estrella de Mar. Esa sigue. De Lorca. Es Doña Rosita la Soltera o Lenguaje de las Flores de Lorca, en una versión unipersonal escrita por Gabriela Fiore. Es una dramaturga nuestra. Nada menos. Con esa obra venimos hace mucho y como ha tenido siempre muy buena recepción y ha tenido varios premios en festivales, seguimos haciéndola. Así que Rosita va a seguir todo este año. Y bueno, ahora estoy trabajando con la adaptación... Esa foto de Doña Rosita. Bueno, estoy trabajando con la adaptación de otra obra de Lorca, con un compañero que la va a dirigir, estamos haciendo la adaptación juntos, la va a dirigir y la voy a actuar yo, veremos con alguien más. Pero no quiero ni decir la obra porque, nada, estamos ahí como muy entusiasmados. En proceso. Queremos que sea sorpresa también, así después del proceso. Otra obra de Lorca, de las muy conocidas, de las bellas obras que tiene García Lorca. Aparte estoy haciendo, estoy ensayando también otra obra que se llama La Pregunta, de Federico Moranza, que es sobre un tema de género, es fuerte, es muy fuerte. Esa es de un autor contemporáneo, que es Federico Moranza, contemporáneo argentino. Bueno, esos son los proyectos para este año, además de posiblemente la participación en una película dentro de poco, pero bueno. Le vamos que ya estuviste actuando en una. El año pasado grabé una película independiente de Clara Frías, una directora muy interesante, de las directoras jóvenes que tiene nuestro país, y está en proceso de edición. Así que creemos que va a tener como muy buena llegada en festivales, porque es un trabajo de investigación, de un cine de arte. Ahora, se ve que destacar de todo lo que es tu proeza actoral, es la cuestión de la entrega, porque sin entrega actoral, por supuesto, nadie llega a estar nominado a los premios de Estrella de Mar, y más allá de la cuestión de los premios de las estatuillas y de toda esa parafernalia, lo valioso que es lo que sucede ahí en el vivo, cuando estás en el escenario, en ese proceso, como digo, en esa entrega total. Contame en este unipersonal, cómo y cuánto te estuviste preparando, porque te está metiendo primero con García Lorca, segundo con una obra como El lenguaje de las flores, y aparte, sola, en el escenario, sin compañeros de elenco que te apañen, solo en el escenario, con tu alma y con el público enfrente. ¿Cómo te preparaste y cómo fuiste armando todo ese proceso? Mirá, el proceso fueron unos cuantos meses de trabajo como muy riguroso, con el texto primero, porque no queríamos cambiarle ni una coma de lo que estaba escrito, y fue un trabajo de investigación y de elaboración de meses, ya te digo, con mi director, que es Alejandro Bilbao. Pero la preparación es previa también, o sea, no se llega a ser un unipersonal, sino uno tiene una formación como actor importante. Y también lo importante es el después, o sea, porque esta obra la venimos haciendo en realidad hace años. Lo importante, digo, es el después, o sea, el cómo uno va elaborando lo que va pasando con las funciones, y cómo va creciendo el personaje, y cómo va tomando también del crecimiento de la persona, porque ya te digo, fueron muchos años, la estrenamos a fin del 2008, no la hacemos siempre en temporada, hacemos en festivales, pero digamos, van pasando cosas en la vida de la actriz, en este caso del actor de la actriz, que modifican un poco lo que aparece en escena, y eso está bueno tomarlo y trabajarlo. A mí me encanta hacer Rosita porque nos da siempre muchísima satisfacción, la gente sale agradecida, emocionada, y no pasa siempre, no pasa siempre, pero es Lorca, y no me aburro, no me aburro jamás de hacerla porque escuchar Lorca, lo puedo repetir diez mil veces, que siempre es como nuevo, siempre es nuevo, siempre es estar escuchando, no sé, algo eterno, los textos de Lorca son eternos. Y siempre toca alguna fibra ahí, alguna fibra sensible. Sí, tal cual. Vos sabés que me encanta preguntarle a todos los actores y actrices que vienen acá, siempre les pregunto a todos, les hago la misma pregunta, porque alguien me ha dicho alguna vez que actuar no solamente es vocación, sino también es invocación. El actor cuando está en el escenario convoca, convoca al público, a través de esa pulsión convocante, convoca e invoca. Y parte de ciertos aspectos del personaje, de los rasgos del personaje, comienzan a hacerse propios, comienzan a propicuarse en el actor. ¿Te pasó esto con esta última obra de García Lorca? ¿Qué rasgos del personaje sentís que se te incorporaron? Uy, qué fuerte la pregunta. Te digo fuerte porque Doña Rosita la Soltera se trata de una mujer que se queda soltera, lo que antes se llamaba solterona, por esperar a un novio que se fue lejos. Y yo soy soltera y tengo mis años. Entonces, esto que me decís en algunos momentos me lo he preguntado, porque por ahí pasa que pasan cosas en la vida. Decís, pucha, por más que yo soy de entrar y salir rápido, viste que hay actores que dicen que se quedan prendidos del personaje, no, yo entro y salgo en las funciones, no. Pero me ha pasado que en la vida, sí, hubo momentos que dije, a lo mejor mi vida se está asemejando, me están pasando algunas cosas que le pasan al personaje. Tiene una sensibilidad, Rosita tiene una sensibilidad parecida a la mía. Creo que es eso, uno se identifica por ahí, ¿no? Sí, el tema de la sensibilidad femenina, de cómo se vive en determinadas situaciones. Rosita dice en un momento, yo he sido siempre seria, soy como soy y no me puedo cambiar. Lo dice justificando que lo tuvo que seguir esperando a su novio por esto, ¿no? Y a mí esa frase me llega mucho porque es, porque un poco es así, yo he sido siempre seria y todo lo que hago, lo hago con seriedad, aunque haga humor, porque también he hecho humor. Y me llega y a veces me cuestiono si esta cosa de tomarme las cosas con tanta seriedad, con tanta responsabilidad, no me ha traído también cierta cosa de esto de quedarme sola. No estoy sola, no estoy sola, pero bueno, pero digo que en esto de la semejanza, ¿no? Con los personajes, así que bueno. Claro, igual tampoco estás sola, tenés toda una galería de personajes, tenés el teatro, tenés... No, y tengo amigos y tengo... Claro, y uno se tiene a sinmigo también. Hay que significar ese concepto de la soltería con la soledad. Me tengo amiga que yo quiera. Sí, eso me parece interesante porque yo lo digo por ahí, cuando hay público muy joven, a mí me da cosa que, porque se lo toman y he visto chicos llorando, que se entran a la fusión llorando, entonces aclaro que yo puedo tener más edad que la de esta persona Rosita y la vida es maravillosa y es riquísima a cualquier edad y que no es que se termina, como parece que les pasaba a las mujeres en esa época, en la década del 20, del 30, si de alguna manera se les terminaba la vida, si no se habían casado, si no... Hoy en día es otra cosa. Vos sabés que a todo esto que mencionás de la edad me recuerda algo que una vez me dijo Fabián Ben en una entrevista, en el escenario no hay edad, no hay sexo en cuanto a masculino, femenino y tampoco hay moral. Exacto. Entonces, por eso me surge preguntarte, ¿qué aspectos de esta obra, de otras obras, porque tenés un vasto currículo, una vasta trayectoria donde has hecho muchas obras, en qué pieza teatral te ha sucedido de chocar un poco tus aspectos personales con la moral que planteaba esa obra o con la inmoralidad que puede plantear ciertos aspectos de esa obra? No, porque, a ver, no recuerdo que me haya tocado un personaje inmoral. Me han tocado personajes de mala en obras infantiles, que eso me encanta, ¿viste? Es un juego, es un juego, obvio. Es muy difícil también. Pero personajes que, no recuerdo ahora que me haya tocado alguno de, bueno, una madre muy rigurosa en la boda de Rodi Bertolt, por ejemplo. Ahí va vos. Una madre terrible, que era como una, porque era una adaptación, era una especie de mezcla entre la madre y el padre. Esa sí puede ser. Pero una cosa es un personaje inmoral dentro de una obra, otra cosa es una obra. Yo no actuaría en una obra con la que no esté de acuerdo con el contenido, ¿me entendés? Ahí vamos. O sea, una obra inmoral, no, ahí no. Ahí vamos. Una obra inmoral, digo, para decir algo, una obra que no me guste el mensaje que da, no actúo. Ahora, si en una obra que me interesa, que me gusta, tengo que hacer un personaje que es inmoral o que es desagradable, no tengo problema, porque tiene que ver con el contenido y es un desafío incluso interpretar a esos personajes. Así es. Y vos mencionaste a lo largo de esto que nos estás compartiendo, el nombre de una de las figuras emblemáticas del Teatro de la Ciudad y de toda la provincia, que es Rodi Bertolt, maestro de Omar Serra, de figuras extraordinarias y emblemáticas. Sí, Omar. Contame de esos comienzos que comenzaste trabajando con una figura como Rodi Bertolt, ¿qué aprendizajes de ese momento o qué pilares de todo ese conocimiento, de todo ese saber, seguís llevando hasta el día de hoy? Uy, todo, porque bueno, yo hice con Rodi, fue profesor mío en la carrera de actuación, yo hice la carrera de actriz acá en Rosario, yo ahora estoy viviendo en Buenos Aires, pero la carrera la hice acá y Rodi fue uno de mis profesores, junto con Diana Pesoba, con Kiko Sashini, con Gustavo Guirado, que fue mi gran maestro, uno de los docentes de la escuela y aprendí un montón, la verdad, que las cosas que me enseñaron puedo aplicarlas hoy, siempre, siempre hay cosas que se te incorporan en el modo de trabajar, el tomarse el tiempo para prepararse antes de salir a escena, en el modo de entrenar para llegar a los personajes, sí, tomé mucho con Rodísimos, esto, la boda de Gombrowicz, un autor maravilloso, polaco, que estuvo en la Argentina, y bueno, fue hermoso hacer esa obra, y bueno, sí, ya te digo, tomé de él como tomé de varios profesores de acá, Liliana Joya, que fue mi primera profesora en Rosario, y como te decía, Gustavo Guirado, que mi maestro durante años y años, que hicimos Botellas al Mar, o La Pasión Según Alicia, con él también, sí. Yo podría estar, sí, decime. Sí, porque no quiero olvidarme, porque hablando de los proyectos, me estaba olvidando del proyecto que ya, vine ahora a Rosario porque estoy invitada para hacer algo, una pequeña presentación dentro del contexto de una milonga que se va a hacer en la Casa del Tango este sábado, por el Día de la Memoria, es una milonga en homenaje por el Día de la Memoria, que la organiza Sergio Franco, que es un cantante y músico rosarino, amigo mío, y bueno, y me invitó para hacer un pequeño homenaje que vamos a hacer ahí en la Casa del Tango el sábado. Vos sabés que yo, María, seguiría horas y horas charlando con vos, porque es extensísimo todo lo que tenemos para dialogar sobre teatro, sobre lo que vos hacés y sobre esto que tanto nos apasiona. Gracias por haber venido y por ser una inspiración también, seguramente para mucha gente que está comenzando a dar sus primeros pasos en esta aventura, muchas veces tan pecaria, pero tan vertiginosa y tan satisfactoria que es la actuación y que es el teatro. Bueno, encantada, la verdad, un gusto haber venido. Muchos éxitos a vos, porque sé que estás también trabajando con Omar Serra, así que bueno, que es un maestro, así que muchos éxitos. Gracias y felicitaciones también nuevamente por tu nominación a los premios Estrella de Mar y que vengan muchos más premios, sobre todo el premio mayor, que es el compartir lo que te apasiona con el público. Y nosotros, antes de continuar, de ir a una brevísima, brevísima pausa, te voy a contar que lo que tengo puesto acá es de iChic Accesorios. Claro que sí, como luz con todos los programas, tengo estas charreteras que son impresionantes, que no me las quiero sacar para nada. Todos los programas, me pongo algo distinto, estas creaciones, estas piezas únicas que hace Mariela Zamudio. La pueden contactar y pueden ver todo el catálogo y comprar lo que quieran en arroba iChic Accesorios, como están viendo aquí en pantalla. iChic Accesorios vía Instagram para ver todas estas creaciones tan disruptivas, elegantes, glamorosas y estridentes. Y dicho esto, nos vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con más Somos ECO.